Leonardo Loza, Leonardo Loza también el día de hoy participó de las actividades por la celebración del triunfo del movimiento al socialismo en Etera Sama, donde mencionó claramente a ni olvido ni perdón con aquellos que la verdad hicieron mucho daño durante el golpe de estado. Ha dicho claramente Leonardo Loza, no habrá persecución política, pero los que enlutaron en Bolivia van a tener que pagar hoy. La verdad, Leonardo mencionó que tiene más de 10 procesos judiciales, pero muchas veces es por haber defendido los intereses del pueblo boliviano. También ha dicho claramente que el movimiento al socialismo ha llegado para quedarse y tiene liderazgo para más de 50 años y le ha mandado un mensaje a la derecha boliviana que se preparen bien si es que quieren ganar unas elecciones. Muchas gracias compañeras y compañeros de Terasama, muy buenas tardes. ¡Hemos ganado! Saludar a nuestro hermano Andrónico, al margen de nuestro senador, es nuestro vicepresidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba y ha hecho campaña a nivel nacional en los nueve departamentos del país. Un fuerte voto de aplauso para él, valientemente hermanos, ha hecho campaña en todos los rincones del país. A nuestro hermano Omar, nuestro secretario general de la federación del trópico, de la misma manera, un peso pesado en los nueve departamentos del país ha hecho campaña. Un fuerte voto de aplauso. A nuestro secretario, a nuestro secretario dirigente de transporte trópico, aunque no nos han sebajado pasajes, pero igual ha hecho campaña. Aplaudan compañeros, mejor han hecho subir, han hecho subir en la pandemia y ahora no quieren sebajar. A nuestro hermano Delfín, no es el Delfín del pescado, es Delfín de Terazama. Nuestro dirigente, a nuestras juventudes de Terazama. Un fuerte voto de aplauso por organizar esto, compañeras y compañeros. A nuestro FBV, Comité Cívico, que nos acompaña desde Terazama. A nuestra radio Soberanía, Causache Uncoca. Y está nuestra hermana de Telesur. Un aplauso para nuestros medios de comunicación, redes sociales de Terazama, que nos hemos batido durante la campaña. Los grandes medios de comunicación en nuestro país, y por supuesto a nivel internacional, eran vendidos a los candidatos de la derecha. Pero nuestras redes sociales, Radio Soberanía, Causache Uncoca, Carrasco y otros radios, nos hemos batido brindando información al pueblo. Por eso, nuestro gran aplauso y reconocimiento a esas redes sociales, a ese medio de comunicación, frente a esas logias de comunicación, han dado batalla por el pueblo y por la democracia. Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros de Terazama, ya desde el domingo, 12, 1 de la mañana, estamos de festejo en festejo, de concentración en concentración. Hermanas y hermanos, primero la derecha intentó hacer fraude. ¿Se acuerdan ustedes, el año pasado, cuando el conteo rápido había suspendido, hasta el día siguiente, nos han venido con fraude, y fraude, y fraude? Pero este año definitivamente han suspendido. Inclusive tenían que dar números preliminares a las 8, 9 de la noche, y no han dado. Y nadie hemos dicho fraude, como alguien decía, nos hemos aguantado, esperado y esperado, porque sabíamos que el pueblo iba a ganar, el pueblo iba a triunfar. Y 12, 1 de la mañana, se declara, con más de 52%, el más IPCP a la cabeza de Lucho y David. Hemos vuelto a ganar, hermanas y hermanos, compañeros de Terazama y compañeras. Gracias, algún compañero decía, nosotros, los que participamos en campeonatos, sabemos, hemos ganado de visitante, en su cancha, y con su árbitro más. Por eso, hermanas y hermanos, hay mucha cosa para festejar, hay mucha cosa para alegrarnos, desde la región del trópico de Cochabamba. Nos han intimidado, nos han hecho sufrir, nos han hecho llorar, han encarcelado a muchos de nuestros hermanos, han herido a muchos de nuestros compañeros, hombres y mujeres, y han matado a más de 35 de nuestros hermanos, tanto en Cochabamba, pero también en el Departamento de la Paz y en otros departamentos del país. Esa sangre desamada, ese dolor, ese llanto, esas lágrimas de aquella mujer, de nuestra madre de pollera, el 18 de octubre se ha convertido en voto, y ese voto ha reflejado hoy en día a más de 55 por ciento, hermanas y hermanos, de la votación de la población boliviana en su conjunto. Esa sangre desamada, ese dolor que hemos llevado, esa persecución que nos han generado, hermanas y hermanos, lo hemos devuelto voto a voto. Esa bala que han sembrado a nuestros hermanos, el sencata en alto, lo hemos devuelto con voto en las urnas, hermanas y hermanos. Por eso hay que saludar y hay que aplaudir, desde Terazama, la federación de nuestro hermano presidente Evo Morales, a todo el territorio nacional. Vamos a trabajar para todos, hermanas y hermanos, a la cabeza de nuestro hermano, compañero Lucho y David. No seremos un gobierno de venganza, no seremos un gobierno de persecución, pero eso no significa, hermanas y hermanos, no va a haber ni olvido ni perdón para aquellos asesinos que han matado a nuestros hermanos, principalmente jóvenes, así como de Terazama y otras federaciones en Cochabamba y, por supuesto, en La Paz. Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, hay que sentirnos orgullosos de nuestro instrumento político que hemos construido a la cabeza de nuestro hermano presidente Evo Morales, a la cabeza de muchos otros dirigentes, así como Delfín y otros, que en su debido tiempo, hermanas y hermanos, han decidido construir o conformar un instrumento político. Hermanas y hermanos, la derecha ha llegado supuestamente a este tema del coronavirus y, como alguien decía, nos han colocado unos barbijos, casi como para no hablar. Los que nos hemos quitado barbijos y hemos salido a hablar, hasta este momento tenemos más de 10 procesos, hermanas y hermanos, pero sin embargo, ese barbijo, ese acallar, se ha convertido en votos para ganar. La derecha sabía, estaba en su conciencia, hermanas y hermanos, que no tenían posibilidad ni condiciones para ganarnos. Por eso decían, a Evo Morales había tenido su chica, Leonardo Loza se había sacado foto. A eso se han dedicado, hermanas y hermanos, nosotros nos hemos dedicado a informar, concientizar, a estar al lado del pueblo, no como ellos, queriendo ganar las elecciones con falsas acusaciones o queriéndonos ganar las elecciones desde las oficinas o desde las sillas, así como Carlos Mesa. Por eso, hermanas y hermanos, creo algo Alberto decía, si la derecha quiere ganarnos, compañeras y compañeros, tendrán que ir a enterrar a esos viejos políticos de la derecha que no conocen la realidad del pueblo. Y no como ahora desde algunas calles, compañeros quieren oponerse a la gran victoria del pueblo. Los hacemos desafío público, hermanas y hermanos. Si quieren ganarnos, que vayan a prepararse. Si quieren ganarnos, hermanas y hermanos, que tengan líderes jóvenes como nosotros. Nosotros tenemos liderazgo, no solo para esta gestión. Tenemos liderazgo para 20, 30 años o 50 años en nuestro país, hermanas y hermanos. Que sepan los derechosos. No somos ningunos egoístas. En Bolivia hemos construido liderazgos grandes de jóvenes, así como nuestro hermano Andrónico y otros dirigentes hombres y mujeres. Pero si la derecha quiere ganarnos, que vayan a la escuela, que vayan a aprender cómo se ganan las elecciones con carisma, con liderazgo, con propuesta. No hay amasando pititas en las calles. Eso no es democracia. Eso es dictadura, hermanas y hermanos. En la democracia hay que saber ganar y perder, hermanas y hermanos. Yo veo algunos derechosos, como desentidos, no aceptan la gran victoria aplastante de nuestro pueblo. Nosotros somos ganadores y hemos ganado en su cancha y más su árbitro de ellos. Y vamos a respetar ese voto del pueblo. Vamos a gobernar con ese voto del pueblo para todo el pueblo boliviano, hermanas y hermanos. Que no intenten tocar el voto del pueblo. Que no intenten chantajear el voto del pueblo. De calco nuevamente, si la derecha en las siguientes elecciones quieren ganarnos, que vayan a prepararse. Que no solo aprendan a amasar pititas en las calles. Que sepan aprender a hacer política en el país. Por eso, hermanas y hermanos, con mucha fuerza, desde Terazama decimos, Hermanos, hermanas y hermanos, hemos vuelto a ganar. Y este gobierno va a ser para todos, hermanas y hermanos, incluidos para los que no votaron por nosotros. Gobernaremos también para ellos. Trabajaremos también para ellos. Nuestro programa, nuestras políticas sociales, que va a generar nuestro hermano Lucho y David con la participación del pueblo, también va a ser para aquellos políticos que no votaron por nosotros. No somos vengativos, no somos codiciosos. Siempre hemos demostrado que los humildes, que los cocaleros, somos amables con todos, hermanas y hermanos. Aplaudo, saludo, desde Terazama, en estas elecciones generales, Esa brillante participación de esa joventud moririana, desde la zona del trópico de Cochabamba. Nos han quitado medios, nos han privado a medios, pero los jóvenes se han organizado en las redes sociales y lo hemos batallado y lo hemos vencido. Muchas gracias, queridos jóvenes. Esta victoria es dedicada al pueblo moririano. Esta victoria también es dedicada a toda la joventud revolucionaria de todo el pueblo moririano. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Muchas gracias, Terazama. Nos informan jóvenes que nuestros hermanos del pueblo han organizado. Nuestro hermano Gualberto y nuestro hermano Andrónico se quedan hasta las 6 de la mañana. Esa no se han informado. Leonardo se va a ir, porque antes de las 12 está aquí. Andrónico con Gualberto se quedan aquí con Domomar y transportista, junto a ustedes. Hermanas y hermanos, estoy seguro, cualquier momento nuestro hermano presidente va a estar en Bolivia, va a estar en trópico y va a llegar por Chimoré. Y vamos a ir a recibir, hermanas y hermanos, porque compañeros, ¡qué fraude! ¡qué fraude! Que nos digan ahora dónde había fraude. Nos han hecho perder supuestamente con 47% y nos ha dicho fraude. El pueblo se ha molestado y ahora lo hemos ganado con más de 55%. ¿Cuál fraude? ¿Dónde estará en este momento ese señor de OEA, creo? Un señor Almagro vino a Bolivia a robar el voto del pueblo boliviano. Vino a Bolivia a pisotear la democracia de nuestro pueblo. Ojalá ese señor tenga la capacidad de explicar y demostrar dónde, en qué mesa ha habido fraude el año pasado. Sé que hemos ganado el año pasado, por eso hemos vuelto a ganar este año, hermanas y hermanos. Y lo vamos a seguir ganando. Si no se prepara, si no se organiza, vamos a seguir ganando, hermanas y hermanos. No quiero extenderme, compañeras y compañeros, que te las ama. Muchas gracias por la invitación y a festejar con mucha educación, con mucho respeto y con mucha tranquilidad. Para terminar y ayudarme a decir que viva Tela Sama, que viva la Federación Trópico, que viva las seis federaciones del trópico de Cochabamba, que viva Cochabamba, que viva Bolivia, que viva el instrumento político, que viva Lucho y David, que viva nuestro hermano presidente Evo, que viva la juventud. Muchas gracias.